Nuevo bloque de Meridiano 64, vamos a conversar de participación ciudadana, dos nuevos CPC que se vienen en la ciudad de Córdoba, vamos a analizar el panorama político, provincial y nacional y también inevitablemente vamos a hablar de transporte con Juan Domingo Viola. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy bien, gracias por invitarnos, convocarnos. Próximos ahora el 24 de septiembre, que el barrio General Paz cumple 155 años a inaugurar por decisión del Intendente Daniel Passarini el CPC de General Paz, que es donde estaba y va a avanzar también y a seguir estando el Centro Cultural, que ha quedado hermoso, la verdad que es muy bonito. Se inaugura el 24 del CPC e inicia también todo el proceso de recuperación de la vida cultural y de actividad cultural del centro, así que con ese desafío ahora en los próximos días. El 14 de noviembre vamos a estar inaugurando en principio, y si nos acompaña el clima para la obra y la planificación del de Alta Córdoba, que también está donde funciona actualmente el Centro Cultural de Alta Córdoba, así que con mucho trabajo, mucho desafío, viniendo de un Congreso Nacional, Internacional de Participación Ciudadana, el tercero que hicimos el mes pasado en el que se trataron temas importantes, en el que se vio el tema de la reforma de la Carta Orgánica, la actualización y modernización de nuestra Carta Orgánica, y la verdad que es un Congreso que se organiza con las ocho universidades de la ciudad, el mundo académico, las instituciones vecinales, hicimos previo cuatro precongresos en los que participaron más de mil instituciones, contentos, contentos porque hay un renacer o aún empezar a involucrarse nuevamente de dirigentes de todo tipo de instituciones en la vida de la ciudad, en la vida pública, en la vida comunitaria de nuestra ciudad, así que con el desafío de poder canalizar hacia transformaciones concretas, cambios concretos, esa participación es. Bien, ¿y cómo va evolucionando la idea o la política de la cuestión presupuestaria, de la participación, del CPC, de sectorizar la ciudad? Mira, nosotros siempre decimos que la gente participa por algo, para cambiar la realidad de su barrio, para mejorar las calles, para mejorar la plaza, para que el colectivo pase, para que el espacio público sea de calidad, por eso es importante una definición que tomó Martín y Daniel en la gestión anterior, y ahora por decisión de Daniel es una ordenancia que es el presupuesto participativo joven, que está dentro del presupuesto participativo, es un porcentaje de los recursos del presupuesto de la ciudad de Córdoba, del municipio, destinado a lo que deciden los vecinos, y en el caso del joven, a lo que deciden los jóvenes en nuestra ciudad, está abierta la posibilidad de entrar en la página de la MUNE, desde la Dirección de Juventud, de la Municipalidad de Córdoba, tienen los formularios, tienen la posibilidad, jóvenes e instituciones, de presentar proyectos, esos proyectos después son calificados, van a una elección, un mes vamos a estar aproximadamente mediados de octubre a noviembre con la elección de los proyectos, y que ese proyecto, esa idea, ese plan que tienen los jóvenes y las pibas y los pibes de nuestra ciudad, que se pueda hacer, el municipio lo financia, lo tienen que hacer a través de instituciones, porque lo que queremos es vincular a los jóvenes con instituciones barriales, locales comunitarias, se vincule con el centro vecinal, con los de Azcau, con la parroquia, con el club del barrio, así que bueno, hay un desafío importante que tiene que ver con el presupuesto participativo, que la gente diga qué hacer, y en el caso del joven, directamente lo ejecutan con las instituciones. Estamos también con una idea de un cambio de paradigma, es decir, no es el vecino que nos dice cuál es el problema, qué hacer, sino involucrarse en la ejecución misma, es decir, que administren los recursos públicos, que administren los fondos del proyecto que tienen y lo ejecuten, desde hacer obras, brindar servicios públicos, generar campañas, la idea que tengan, que le ejecuten, el municipio aporta los recursos y la institución ejecuta. Bueno, a ver, en los años quizás se han ido modificando los principales motivos de demanda por parte de los vecinos, en algún momento fue el transporte, el estado de la calle, podemos decir también los desbordes cloacales. ¿Qué es lo que en el contacto con la gente pensás que es, digamos, el punto que necesita mayor atención? Mirá, va migrando. De acuerdo al barrio en el que vamos, por ejemplo, con los proyectos de presupuesto participativo, las características del desarrollo urbano que tiene el barrio, hay barrios muy consolidados, por ejemplo, el de Acordo, va a generar paz, de lo que hablamos recién, hay barrios en los que todavía falta desarrollo de obra pública, no sé, Guiñazú, Arenales, barrios que están muy extendidos, entonces, de acuerdo al lugar de la ciudad en el que se desarrollan los proyectos de participación, te van surgiendo cosas distintas, y después temas que atravesan cualquier tipo de lugar, de características socioeconómicas del barrio, que son los temas sociales y comunitarios, por ejemplo, el tema de prevención de adicciones, el tema de... que incluso lo hablábamos meses pasados con vos, de las cuestiones de los pibes, de actividades, proyectos, salidas laborales, capacitación en oficio, temas vinculados a salud, temas vinculados a cuestiones educativas, eso, donde vas, surge. ¿Y inseguridad? Mucho el tema de la inseguridad también, por supuesto, también tiene que ver con lugares donde tenés más casos o zonas más complejas que otros de la ciudad, pero también es uno de los temas que va surgiendo. Nosotros siempre decimos que, mientras más se profundice la crisis económica y la situación económica del país, obviamente, más se profundicen las injusticias y la inseguridad como hija de la injusticia, se va agravando. Así que, sí, se va viendo y la gente constantemente solicitando acciones vinculadas a eso, por ejemplo, que te iluminen los espacios públicos, que se mejoren las plazas, que te mantengan baldíos, que te mantengan cuestiones vinculadas también a la calidad del espacio público. Bueno, es uno de los grandes desafíos también. Juan, no sé si serán 20 años atrás o quizás un poquito más los pasajeros pechando el colectivo acá a la vuelta del canal en la subida del puente Maipú, a la situación actual del transporte y la reforma que se viene. ¿Qué nos podés contar de eso y cómo se está trabajando también en articulación con las ciudades satélites de nuestra capital? Mirá, es importante y la verdad que es un cambio diametral y tiene que ver con, todos decimos que hay cosas que hay que hacer y durante años no se hicieron. Es decir, que resolver el tema del transporte con una lógica metropolitana, cuando a lo mejor la persona, el pasajero, vive en una ciudad o en una comuna que es periférica a la ciudad capital, la ciudad de Córdoba, trabaja en Córdoba y vuelve a su casa, vuelve a sus ciudades dormitorios, como se les dice, no puede ser una lógica que se resuelva solo desde una de las jurisdicciones de cada ciudad. Tiene que ser una lógica metropolitana, que se involucre también la provincia en esto. Creo que un avance importante tiene que ver con decirle lo que hay que hacer y hacerlo. Tiene que ver con tratar de que sea más económico, tratar de que los actores sean más. Cuando votas en la ciudad de Córdoba y los actores son uno o dos, eso te complica la situación porque te genera estados de monopolio, te genera cuestiones que no hay competencia, si no hay competencia es muy difícil que la calidad mejore. Entonces, el nuevo sistema tiene que ver con involucrar actores, que se involucren la totalidad de los municipios del área metropolitana, que se involucre la provincia, obviamente la municipalidad de Córdoba y es una ventaja importante. Tenemos un año difícil en el que una de las empresas se retiró, que tuvimos que salir a ampliar los servicios que brinda TANSA, a comprar unidades en conifederal también, con una inversión importante que tiene conifederal y el municipio de Córdoba. Un año duro, difícil, en el que impacta de lleno la crisis económica nacional, pero que producto del trabajo, del esfuerzo, de la planificación, de las ideas, de trabajar en equipo provincia-municipio y el esfuerzo que hacemos los cordobeses, se está pudiendo mejorar la calidad. Todos los números están indicando que desde la salida de ERSA a hoy ha mejorado de manera considerable la frecuencia, la apreciación que los ciudadanos, que los usuarios tienen. ¿Y en el corte de boleto también? A medida que va mejorando el servicio, el pasajero vuelve a tomar las unidades. Obviamente que venimos en una situación que es de año, en la que el corte, incluso después de la pandemia, se agravó muchísimo. Durante la pandemia y después, el tema del corte de boleto, en general en el mundo, la crisis del transporte es mundial, porque uno opta a lo mejor por la moto, opta por un servicio compartido con otros vecinos, con otros miembros que llevan, los chicos al colegio, que llevan... Entonces, el corte de boleto viene siendo el mismo home office, la situación de trabajar en tu casa, o ir menos a los lugares comerciales, lleva que haya menos actividad. Claro, también esta lógica de que no hace falta ya ir al centro para comprar determinada cosa, sino que... Mira, yo tengo una oficina con la munita cerca de tribunales, ya lo que era la vida tribunalice, con restaurantes, con bares abiertos, hoy eso desapareció, porque todas las presentaciones y los procesos son digitales. Parece que no, pero los cambios que está habiendo en el mundo, en la actividad laboral, en la actividad, en el modo en que... Repercute también. ...las personas se mueven, impacta de lleno en la cuestión del transporte y la movilidad urbana. Entonces, es un fenómeno mundial que viene haciendo, generando la necesidad de que los estados agudicemos las vías de solución y que se involucre la provincia, que se involucre en todos los municipios y que se ha visto el área metropolitana como una unidad en la que hay que resolver el tema del transporte, es uno de los grandes avances. Con respecto a lo que decías de la competencia, Juan, de por ahí, que no sean tan pocos los prestadores. Vamos a decir que el boleto urbano parece caro, pero vale menos que un alfajor. ¿Y cómo se hace para mantener esto en funcionamiento, la calidad del servicio, mejorarlo y ya sin subsidios por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional? Mira, primero... Porque hay que pensar el problema no solo fue la crisis de que se fue una de las empresas, uno de los operadores del servicio, sino que además nos quitaron los subsidios nacionales que ya eran pocos. Ya había una injusticia en el monto que te mandaban con relación a lo que es el AMBA. Es decir, había una falta de federalismo. A los cordobeses nos mandaban X monto y a los porteños el doble. Ahora ya no mandan nada, digamos. Pero le siguen mandando a Buenos Aires todavía, ¿eh? Alguna cosa... Por eso, la falta de federalismo, Córdoba sigue siendo discriminado y el interior de la Argentina sigue siendo discriminado con relación a lo que es el AMBA por decisión de este gobierno. No hay más subsidios. Eso llevó... Esto lo digo yo siempre. También lo dice Daniel. Creen que el que se suba en colectivo es la casta o que es el problema. En realidad, el problema son, me parece, algunos de los grupos a los que está sosteniendo este gobierno nacional o que este gobierno nacional está favoreciendo fuertemente. Que no precisamente viajan en colectivo. Diría que no. Yo estoy seguro de que no. Pero, a ver, venimos de una situación, la tormenta perfecta, decía Daniel. Nos sacan el subsidio, se va a una... O el subsidio nacional, se va a una empresa, una de las usuarias, una de las operarias del sistema y así todo, ir avanzando es uno de los grandes desafíos en el transporte. El boleto, obviamente, no es lo que debería ser en función de los costos o la planilla de costos que tenemos hoy. es más de 2.000 pesos lo que debería ser el precio, claro. Esos números, incluso algunos hablan de un poco más, pero bueno, tampoco se le puede pedir al vecino de Córdoba, a aquel que se sube al colectivo para ir a trabajar, para llevar a los chicos al colectivo, para hacer sus actividades. es que los sueldos están tan bajos que representa más allá de que sea ultra barato en relación al costo, la gente gana tan poco que le significaría un golpe muy duro que valga lo que tiene que valer el boleto. Obviamente, haciéndole esfuerzo municipio, que sigue solventando fuertemente todo el sistema, es decir, que se haya corrido el gobierno nacional no significa al contrario, lo que hizo es que desde la municipalidad por decisión de Pasadrini y la municipalidad avancen en sostener más el servicio y destinar más recursos. hoy se está destinando muchos millones más, miles de millones más de lo que se estaba hasta el año pasado y así todo no llegas nunca al valor que debería tener en función de los costos. Pero bueno, es uno de los desafíos. En general, en el mundo los sistemas de transporte son subsidiados por más que algunos crean o digan que no. lógicamente, pero ¿por qué? Porque la movilidad es vital para las comunidades y para la ecología, Juan. Para la ecología y para la economía. Para que se mueva la economía tiene que haber movilidad. Bueno, algunos no lo ven así, entienden que la economía es que no hay plata y reducir, reducir, reducir y olvidarse la producción. Juan, te llevo al terreno nacional y analizar lo político para luego también seguir hablando detalladamente del tema. Pero se publicó recientemente una encuesta de cierto prestigio que sigue teniendo un muy alto porcentaje de apoyo el presidente Millet. ¿Cómo lo ves a esto y cómo lo podemos entender? Mira, todos los gobiernos también te vuelvo a decir en el mundo que asumen tienen 6, 7, 8 meses de luna de miel. Es decir, crecen mucho en las encuestas. No se está lidiando con este gobierno. Si bien está muy alto en las encuestas, lo que es normal en función de que un gobierno que recién asume, viene empezando a notarse como un declive y las consecuencias de, esto lo digo y me hago cargo yo, de una gestión que viene prácticamente no beneficiando en nada a la gente. El ciudadano de pie, es decir, el trabajador, los trabajadores, los jubilados que están sosteniendo la posibilidad de un déficit fiscal, la disminución de un déficit fiscal a costa de los jubilados. creo que y así todos nosotros como cordobeses, como espacio político, obviamente apostamos que le vaya bien. Venimos de ocho meses de caída económica. O sea, casi un cuarto de la gestión de este gobierno es toda con caída económica. La economía en la Argentina viene cayendo del 100% de los meses que lleva este gobierno gestionando. eso no le sirve a nadie, se le han dado la herramienta para que puedan gobernar, han tomado las decisiones que creen que tenían que tomar, se los ha acompañado para que esas decisiones de ellos que están gobernando puedan ser una realidad, pero bueno, también advirtiendo que esto no está beneficiando a la gente. Ya tiene que tocar un año bueno, Juan, porque desde el 2010 fue el último año que creció el Producto Bruto Interno en el país, ya estamos en el 2024, ¿no? La suerte y las casualidades no existen, digamos, el crecimiento económico es producto de apostar a la producción. Así, bueno, ¿cómo hacer el déficit cero? Bueno, reducir los gastos, pero tener que incrementar los ingresos y el ingreso se incrementa con producción. Si no hay consumo, no hay producción. Sí, el que produce elementos o insumos para alimentos, que Argentina es un gran productor de alimentos. Si los millones de argentinos no comen carne, no comen los alimentos que producimos, dejas de producir. Cerrás la planta, cerrás la fábrica, suspendes empleados, suspendes trabajadores. Si no hay venta de agua. A menos que los exportes. Sí, nos decía recién Ariel que agosto se había reactivado, pero que venía por debajo en los ocho meses acumulados con respecto al 23. Y también es íclico, vos tenés tiempo, vos tenés época del año donde se reactiva naturalmente. Claro, él decía agosto contra agosto. Y hablando de autos, te quiero pasar a lo de Córdoba, de que el grupo Estelantis planea fabricar una chata acá en Ferreira y lo mismo Renault en Santa Isabel con algún derivado o algo similar a la Orox. ¿Pensás que esto puede significar como un granito de arena para generar una bola de nieve o es algo aislado? Digamos, también por la memoria productiva que tiene Córdoba y sobre todo en el sector automóvil. Creo que las grandes marcas que tienen plantas en Córdoba siempre históricamente han hecho inversiones importantes para sostener líneas de producción o ampliar líneas de producción y esto obviamente genera trabajo, genera que se pueda realmente incorporar a miles de cordobeses al sistema económico. En las autopartistas, claro. Pero tiene que ver con un modelo que es Córdoba que un modelo de producción. Es decir, si vos pensás Córdoba es la producción industrial, es producción de alimentos, tiene que ver con el agro, tiene que ver con el sistema agroindustrial versus... De agregaría turismo. Actualmente con una gran difusión de todo lo que es los servicios turísticos, incluso también académicos, si Córdoba es sede del Congreso, es sede de... Por eso somos la docta también, pero también una apuesta del gobierno provincial y de los gobiernos municipales de la última gestión te diría apostar a la producción. Y este es un gran debate en la Argentina que en su momento lo expresó el ex gobernador Schiaret y ahora lo está expresando Martín, el gobernador, de que nosotros apuntamos que la Argentina sea de la producción. Vos no podés generar trabajo si no producís, si no fabricás. Y no hay fabricación, si no hay consumo. Si el consumo se cae, si la producción se cae y además sabiendo que estamos en un lugar como la Argentina donde tenemos una extensión con relación a los grandes mercados del mundo, Europa, Estados Unidos, que sí o sí te obligan a ser competitivo porque me flete. Entonces, vos tenés una situación difícil que si a eso no lo apostás desde el Estado, si la apuesta es bajar los costos, bajar los costos, bajar directamente y decir que no hay plata y reducir, reducir, no hay, no hay, no hay, no hay, vas cortando y te va olvidando de una inversión en serio en recursos para la producción, sistema de gas, ruta, frete, vas a producir más. Si vos te olvidás de eso, te olvidás, dijiste no hay obra pública, la obra pública también te lleva que los fretes te sean más baratos, que vos tengas más posibilidad para la fábrica, para la producción, si vos, tu única política es reducir y te olvidás de esto otro que tiene que ser la prioridad que es producir una Argentina de la producción y en algún momento vas a terminar achicando tanto que vas a generar un nivel de recesión como el que tenés y no vas a poder salir. No sabemos si se va a votar con papeleta tradicional, con boleta única, no sabemos si va a haber primarias dentro de 11 meses o directamente van a ser las legislativas de medio término en octubre, pero Juan Domingo Viola estaría dispuesto a integrar una boleta de hacemos en este proceso electoral que todavía no se sabe ni cómo ni cuándo pero que seguro va a ser. Mirá, hoy te voy a decir una respuesta de Manuel. Recién te lo decía. Pero conste que hice la pregunta incondicional, ¿estaría? Yo sí estaría pero estoy trabajando o no estaría. No, no, a ver, la prioridad hoy es inaugurar el próximo CPC el 24 de septiembre, inaugurar el Daltacordo el 17 de noviembre, generar todos los procesos de presupuesto participativo, sobre todo el presupuesto participativo joven que por primera vez tiene una ordenanza, seguir acompañando a Daniel fuertemente en todo lo que tiene que ver con involucrar a las instituciones en el quehacer de la gestión y el mejoramiento de la ciudad. Pero bueno, el que diga en política que no tiene ambiciones o que no le interesan los desafíos electorales creo que miente. Pero hoy no es el momento para esa discusión, falta mucho, falta un año, no se sabe ni siquiera cuál va a ser el sistema electoral. Yo creo que no va a haber grandes modificaciones, no es constitucional modificar el sistema electoral el año en el que hay elección, así que si hay alguna modificación van a ser estas. Ah, pero qué interesante esto, contanos Juan, o sea, si no se cambia la modalidad este año, ya el año que viene no se puede hacer. Y no es constitucional, no podés modificar el año de la elección el sistema. Claro. Eso es el proceso, entonces esa modificación se hace en los años previos, digamos, tuviste todo este año, a lo mejor hay posibilidades en lo que resta de... Digamos, ¿quién puede oponerse a que se cambie el sistema de la papeleta tradicional hacia una boleta única como Córdoba? Que haya sistemas más transparentes, que permitan... Creo que eso es importante hacerlo. No sé si las paso, sí, las paso, no, porque la verdad es una inversión, un gasto que hace el Estado... Bastante suntuoso. ...que lo deberían asumir los partidos, porque son internas partidarias en esta instancia. Resuelve diferencias, pero de la política, no de la gente. Es muy lógico lo que hacía. Creo que hay que pensar en reducir los costos de las elecciones, hay que bajar los costos de las elecciones, hay que bajar... Porque la verdad que los recursos son escasos y hay que tomar sea lo más transparente posible y lo más barato posible. Pero también es cierto que en un sistema representativo es importante elegir, es importante participar y que los que uno elige sean aquellos que benefician o interese a la gente. Entonces, volviendo a tu pregunta, hoy la preocupación es la gestión, es que lo que hacemos, porque para eso nos eligieron y para eso estamos donde estábamos, le sirva a la gente, le sirva al pueblo de Córdoba, le sirva a la ciudad, hacer un municipio más eficiente, seguir trabajando con los centros operativos, descentralizando operativamente el municipio, y bueno, y seguir acompañando y pudiendo ejecutar las decisiones de Daniel Passarini en este rumbo de la gestión que ha tomado. Bien, Juan, ha sido un gusto recibirte, dejamos las puertas abiertas para otra ocasión. Gracias, Gabriel, bueno, siempre un gusto venir a contar lo que hacemos desde la Secretaría. Bien.